Música 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 Que tranza mi rollo Que tranza mi rollo Que tranza mi gente, buenas tardes El dia de hoy, vamos Que les podria mostrar en este video Este, acabamos Terminando de editar un video Y pues Vamos a ir a A salir un video, este Como la veran, fuimos a comprar una ropita Y aprovechamos para Nuestros amigos saber donde Yo compraba mis pantalones, así que Pues estos son mi raza Ya en el otro video les explicamos Donde es Y espero que se les haya gustado, espero que hayan dado Un dedito arriba, espero que me lo hayan merecido Bueno, pues tal vez Entonces ahora me toca Nomás que me voy a listar Y porque miren, ando En fachas En fachas Hasta con guaraches Que ando con toro Este Con Toño Lupe Dijo Lupe ando todo sudado Porque vamos repartiendo tortillas Pero Pues entonces vamos Ya vamos a meternos a bañar Y el otro morro se estaba Quitando hasta la barba Como la ven Yo este bigote Me meted a bañar el pedorro Dijo mi mamá Dijo mi mamá en peor Mi mamá anda haciendo sus quehaceres Y también va a ir mi mamá con nosotros Así que Pues entonces me voy a bañar Ya tengo lista mi ropa Me voy a bañar Y a ver que tal me veo Así que pues Que bueno Ya estamos guapos Miren nomás La telepasta La lista La lista Marianita La suraya Miren nomás Tiene bien papu Shaira Toma la borrilla Y el hecho baby Y el hecho baby Y el hecho baby Ay Y el hecho baby Carita Y la romana Los besos son míos Los besos son míos Los besos son mis padres Ahí besos son a él Mesotes Bueno pues mi raza Pues vamos a ir a A mover el pedorro Bueno no vamos a ir a mover el pedorro Vamos a ir a hacer un video Como conjunto Así que Pues vamos a ir con mi mamá Ahora vamos con mi mamá Este Los niños van a quedar con mi tío Y Entonces Pues si te regresamos Más tarde Vamos a ir a ver Como a las 6 De la tarde Son las 3 más o 4 Ustedes son 4 Este Así que Pues vamos a ver Que podemos grabar ahí Si podemos transmitir Ah que chido Pero si no Pues bueno Estoy grabando este video Para que Para ustedes preciosas Y preciosos Ay Guapas y guapos Ajá Preciosos y preciosos Guapos y guapos Chulos y hermosos Bueno pues Todavía nos vamos mi raza Ya estamos acá cambiadito Moviendo el pedorro Ya nomás Nos creció el trasero Ea Ea Así que Besos Qué Álvaro No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. mira los hasta ahí mira mira no 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 ah no 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 mira mi gente mira solo con el hermano de conjunto de landa verde ah no no ah no no ah 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 ah